Bueno, el aniversario de la ciudad, ustedes saben que le daremos un enfoque sobre todo cultural en este 446 aniversario que está próximo del 22 de octubre y pues esperaremos también lo que nos diga la autoridad sanitaria pero sobre todo enfocándonos más hacia un festival, hacia un festival cultural donde nos sintamos orgullosos de nuestros orígenes, de las personas que le dieron vida a lo que viene siendo hoy Aguascalientes, que inició como la Villa de la Ascensión y bueno, es algo que nos debe identificar a todos, nuestra historia, nuestro pasado pero sobre todo tener un enfoque cultural ¿Entonces si se va a realizar? Desde luego que va a haber una realización cultural, cultural y bueno, ya en otros aspectos, ya en el tema de festival esperaremos cuál es la indicación de la autoridad sanitaria